Música Bueno, son muchos productos pero de pocas compañías Televisión abierta, cero programación buena Estas enormes empresas acaparan el mercado y obligan a que estos comerciantes tengan que renunciar y que tengan que buscar otras formas de vida Música Lo que queremos es competencia que no haya prácticas monopólicas y de esta manera con competencia se van a beneficiar los consumidores Desde 1980 a la fecha la falta de competencia detuvo la inversión que hacía falta para crear 20 millones de empleos por ello aumentó la pobreza y la desigualdad en México Una de las principales prácticas de corrupción tiene que ver con el tráfico de influencias esto es el que un particular o varios particulares saquen provecho por encima de la colectividad Este es el caso de los monopolios o de las prácticas monopólicas que no solamente afectan a los productores en nuestro país sino también a los consumidores porque por un lado se impide la libre concurrencia o la libre competencia entre productores o comerciantes y por otro lado se imponen precios muchas veces exagerados tanto de artículos como servicios a los consumidores Estas prácticas van en contra del artículo 28 constitucional que específicamente determina que están prohibidos los monopolios en nuestro país Se otorgará plena autonomía a la Comisión Federal de Competencia a la Procuraduría Federal del Consumidor a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros a la Comisión Nacional de Energía y a la Comisión Federal de Telecomunicaciones las cuales serán encabezadas por reconocidos defensores del consumidor y conocedores de los mercados La ley antimonopolio debe por una parte proteger los intereses de la sociedad del conjunto de la sociedad proteger los intereses de la persona y no cerrar las posibilidades de que entre otra empresa a competir con las existentes Lo que sucede con alguna frecuencia en el mundo y en México es cuando hay dos o tres productores del servicio o del bien de que se trate Entonces ahí lo que hay que evitar es que se coludan y actúen perjudicando al consumidor y es ahí donde debe entrar una ley antimonopolio El Estado debe a través de una entidad que sea la que actúe conforme a esta ley antimonopolio pues que esté vigilando los intereses del conjunto de la sociedad y de los individuos Desde la Secretaría de la Honestidad y la Lucha Anticorrupción vamos a perseguir este tipo de prácticas ilegales Vamos a modificar las leyes federales penales para que se consideren delitos que los competidores fijen los precios en común acuerdo que se acuerden restricciones de ventas o servicios El intercambio de listas de información de distribuidores, clientes o usuarios Dar precios diferentes en función de volúmenes de compra o ubicación geográfica o acordar posturas ante licitaciones públicas De esta manera aumentará la inversión la capacidad de las empresas y con ello el empleo El Estado mexicano pondrá el ejemplo Su actuación estará basada en los intereses comunes y no en intereses fiscales, sindicales o especiales de unas cuantas empresas Vamos a ahorrar hasta el 10% de nuestros ingresos si no se permiten las prácticas monopólicas y si hay competencia